No sé cómo me enamoré, perdidamente de usted Pensaba que lo mismo tú sentías, pero qué pena, otra vez me equivoqué No dejaré que nadie pise otra vez, mi corazón no lo haré Total, ya no tengo sentimientos porque tú todo lo mataste Y es que, uh, 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 yo ya no siento nada Y es que, uh, 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 se me acabaron las fuerzas para Seguir luchando por este amor que en verdad nunca avanzaba Y más grande fue el dolor que mi corazón no lo soportaba Y es que, uh, 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 yo ya no siento nada Uh, 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 se me acabaron las fuerzas para Seguir luchando por este amor que en verdad nunca avanzaba Y más grande fue el dolor que mi corazón no lo soportaba Este amor tú lo matabas y yo que te entregaba todo Y a cambio recibía nada que se puede hacer Ni modo Eres una mentirosa Traicionera Engañosa Pero atiende bien como yo No habrá una Έ XO No habrá quien te quiera Y, uh, 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 de este amor no queda nada Uh, 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 beque esa Se me acabaron las fuerzas para Seguir luchando por este amor que poco a poco mataba Y más grande fue el dolor que mi corazón no lo soportaba